bienvenidos a un nuevo vídeo de glotoneando y sus anfitriones el día de hoy los vamos a llevar a probar unos pollos que están chulada chulada valen la pena y la verdad el precio también está súper bien porque por lo regular los pollos rostizados cuestan 180 con arroz y cinco pesos de tortillas y ya y estos también trae su guarnición de arroz y no sabes que los pollos están bien buenos hay chiltepín habanero a la diabla y el pollo gourmet que es nuestro favorito es vino blanco con especias naranja y limón está bien bueno nosotros hace tiempo vivíamos aquí en la ciudad de pachuca pero nos tuvimos que ir de aquí y ya tiene como dos años que no encontramos esos pollos los hemos estado buscando hasta ahorita que ya nos dieron razón fuimos hasta donde según nosotros estaban que era ya por la expo de aquí de pachuca pero ahorita ya nos dieron razón ya los encontramos también en facebook y están aquí por por el centro y estamos para allá y se los vamos a enseñar de verdad valen mucho mucho la pena son los pollazos ya vamos en camino y la verdad es que se los recomiendo mucho porque estos pollos son gourmet algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados es casi por el centro búsquenlo en su página de este lugar rostichito se llama ya llegamos aquí es la rosticería rostichito pollos gourmet está muy coqueto el lugar como pueden ver aquí hay algunos pedidos para llevar y ahorita se acaban de llevar nueve pollos haganme el favor está hermoso el pollo bueno rico rico qué pena de los pollos joven y bueno pues ahorita estamos nosotros esperando nuestro pollito y pues nada yo los invito a que vengan miren aquí está preparando este es el gourmet verdad gourmet claro pero está bien bueno de verdad se los recomiendo muy y bueno que les digo al final no nos resistimos si nos terminamos llevando tres pollos dos de nuestro favorito que es el gourmet y decidimos probar el habanero la verdad de este último no es picoso tiene un picosito así rico para que todos puedan disfrutar de él como les comentaba estos son pollos gourmet algo distinto a lo que estamos acostumbrados así que se los recomiendo mucho muchas gracias por acompañarnos nos vemos en un próximo vídeo mientras suscríbanse compartan y denle like